¿Qué es el decreto presidencial? ¿Qué es el decreto presidencial? ¿Qué es el decreto presidencial? Y una prohibición específica de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Pero tengo entendido que es una prohibición definitiva a cualquier hora, que no es por tiempo como se pensaba. Lo que quiere decir que esos negocios de bebidas durante Semana Santa van a cerrar. Si no estoy equivocado. Sí, a partir de las 10, de las 7 tienen que cerrar. Sí. ¿Pero la gente va a comprar el romo? No, no, claro que sí. No, no, claro que sí. Porque hace mucho tiempo que la Semana Santa dejó de ser un espacio para el recogimiento familiar, para orar, para reflexionar, para, bueno, para muchísimas cosas que se hacían antes. Yo recuerdo que en mi época de muchachos en el viernes santo, la gente no hablaba, la gente se levantaba, bueno, ayunaba y la gente no hablaba, no hablaba. No, 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 no decía media palabra. Quedaba prácticamente mudo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, entonces, nada, usted estaba sobre, recogido, pero muy recogido en esos días de Semana Santa. Hoy día, los cambios que ha habido en el mundo, la Semana Santa, como se trata de una especie de vacaciones de entre años, porque además de tus vacaciones normales, también tiene las vacaciones de Semana Santa, que todo cierra en un momento dado. Como usted tiene esas vacaciones de entre años, pues, usted aprovecha y se va a la playa. Y el desorden y el desenfreno toman cuerpo. Especialmente a los abogados. Dicen que se van desde el miércoles, la mayoría, a la playa. No, no, los abogados. Los abogados no están tan en buena como tú crees. Los potentados. Así es que si tú estás pensando... A eso no le ha llegado fácil ni nada. No, pero... Ni le han dado suerte. No, no, imposible. Imposible. Entonces, con un presidente como el que tienen, que no ha movido un dedo, no movió un dedo durante la pandemia para beneficiar a la clase. Ay, surún. Surún. Ay, surún. No, no, aquí te arreglarme. No, no, pero es verdad. No, de diferencia de... Es la verdad. Surún no hizo nada. Ahora, los otros gremios actuaron a favor de su gente. Por lo menos pidieron y exigieron aunque no le dieran. Pero a los abogados no. Ahí vi una información de una millonada en unos negocios que tiene surún. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Sí, sí. Averigua eso. Tú que te gusta estar investigando. Sigue con Semana Santa. Bueno, pues bien, eso es lo que ocurre. Yo lo que pienso es que, bueno, por mi edad, por un asunto de edad, a mí no me gusta ya la bulla ni el escándalo. Yo soy un hombre de ciertos años, ¿verdad? Y uno tiene que, a medida que el tiempo va pasando, uno va abandonando, como dice la canción Francia, abandonando con don aire las cosas de la juventud. Abandonando con don aire las cosas de la juventud. Entonces, esos días, para mí, son días de lectura, son días de escribir, son días de organizar en la casa, de reponer cosas. De loma, de loma. Exacto. Entonces, pero nada. Bueno, y hablando de loma, el otro tema, saliendo de la Semana Santa, hay un mensaje que envía Roberto Neris. Donde manda un link a la página de la Z-101. Ese link habla de que la Z dice, vamos a ver si yo consigo la información aquí, porque ven acá. Un momentito, por favor, para ver. La cuestión es que la información que se suministra sobre el hecho de que la Z-101, dicen ellos, en la página de la emisora, que hicieron un recorrido de la carretera que conecta San Francisco de Macorís con Río San Juan. Y que es un proyecto en el cual el presidente de la República está comprometido. Y que ese proyecto se va a iniciar rápidamente, prontamente tendremos, se comenzarán los trabajos de esa carretera, por la importancia que tiene, el entusiasmo que ha generado en esas comunidades. Dice el link de la página de la Z-101. Mañana, aquí habrá un programa especial, precisamente con la Z-101 y probablemente sea en coordinación con Z-101. Y probablemente el equipo de Z-101 que va a estar a mitad de ese trayecto, sobre todo del trayecto San Francisco-Boba, a mitad de ese trayecto va a estar en un lugar que hay allí, un lugar público, el Fabulous Village Resort. Allí va a estar el equipo de Z-101. Y probablemente en ese momento, tomando en consideración el lugar, tomando en consideración la información que está acá, pues lo más probable es que se hable del proyecto. Y es muy probable que funcionarios gubernamentales de jerarquía e importancia, los que pueden, ¿verdad?, informar, ofrecer o decir sobre la carretera, estén allí hablando de ese tema. Es una buena noticia para San Francisco de Macorís porque recuerden que se le dio mucha difusión a una resolución de la Cámara de Diputados que fue, digamos, dirigida, regenteada, encabezada por Franklin Romero, actuar senador de la provincia de Duarte, mediante la cual la Cámara de Diputados, después de una reunión de la Comisión de Obras Públicas, en mi casa de Naranjo Dulce, en la planación, se llegó al acuerdo de que la Cámara de Diputados dictara una resolución declarando de interés nacional la carretera San Francisco-Río San Juan, San Francisco-Río San Juan, que es la carretera que sale desde la carretera de Naranjo Dulce, que llega a Taboba, cruza el río, ahí habrá que hacer un puente, cruza el río y entonces sale a Palmarito, en Río San Juan, y de ahí a la carretera que va de Cabrera-Río San Juan, Gaspar Hernández-Puerto Plata. O sea, estamos, ese proyecto, ese proyecto que se va a, me imagino que se irá a mencionar mañana, en este programa especial, en esa programación especial con Z101 y Telenor Canal 10, porque aquí se va a transmitir todas las incidencias durante la mañana completa, desde las 7 hasta las 12 del mediodía, me imagino que habrá comida, pues, o un desayuno fuerte, porque ven acá, no nos van a poner a trabajar, Gerdian, ¿verdad? No, jamás. Jamás. Este es un aguajero. Y menos cuando vamos a hablar de turismo. Este es un aguajero. Que esa carretera, de verdad, que va a ser un espectáculo. Pues, señores, yo pienso... Después Nahuapique, entonces. Sí, tú sabes que yo, a propósito del agua... Qué bonito hay camino a Nahuapique, de aquí de San Francisco a Nahuapique. No, no, la belleza natural es impresionante en Nahuapique. Ahora, ¿qué es lo que ha habido en Nahuapique? De San Francisco a Nahuapique. O sea, tú vas a todo el camino y tú no ves nada. Ah, no, 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 claro. O sea, ni siquiera la naturaleza es bonita. Ahora, ahora, ahora... Ahora, para acá, sí. Ahora, ahora hay una cosa. Tú sabes que yo he visto que Nahuapique no ha tenido un grupo de pensadores para el desarrollo de Nahuapique, porque tú ves las playas muy lindas, pero tú no ves complejos turísticos, tú no ves villas, tú no ves nada. Que tú lo ves cuando vas a Puerto Plata, que tú lo ves cuando vas a Punta Cana, que tú lo ves cuando vas a Las Terrenas, por ejemplo. Entonces, Nahuapique se ha quedado como medio... Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la gente de Nahuapique. O sea, la gente de Nahuapique, ahora con esta carretera, tienen la oportunidad de, como van a estar conectados por dos vías, con San Francisco de Macorís, de alguna manera conectan todo el nordeste, pues tienen la oportunidad de desarrollar Nahuapique también. Aprovechar este momento y desarrollar Nahuapique. Yo creo que nada más lo van a dejar aislado, porque la gente se va y derecho a Río San Juan por aquí. Bueno. El que viene de La Vega se vaya a Río San Juan por aquí. Lo que tenemos que aprovechar el momento, lo que tenemos que aprovechar el momento y aprovechar la importancia que se le está dando a ese proyecto. Somos los franco-macorizanos. Claro. Así que, todo el franco-macorizano, incluyendo los grupos populares que viven haciendo huelga y pendejada, tienen que entender que el desarrollo no se consigue con esas pendejadas. Tienen hoy un velatorio al cambio en el Parque Duarte. ¿A las 5 es? Bueno, está bien. Es una forma de protestar. Yo lo que digo es cerrar una ciudad. Eso no se puede hacer cuando tú estás en pleno desarrollo de una sociedad, de un pueblo, de un país. Entonces, tienen que pensarlo muy bien, porque todos somos responsables de dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una ciudad vivible, una ciudad vivible en la que ellos puedan emprender de manera voluntaria cualquier cosa. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, tendremos una entrevista con Ridalmis Rodríguez, Presidenta del Colegio de Abogados Seccional Duarte. También está Jorge Luis Baez, un amigo que me toca muy de cerca, porque es casi un sobrino, es hijo de un hermano, a quien quise y adoré con el alma. El doctor Luis Baez del Rosario, una figura terrible. De verdad. Tuvimos largas tenidas de ingesta alcohólica y de mucha conversación sobre diversos temas. Una maravilla. ¿Cómo fue? Ingesta alcohólica. O sea, eran grandes ritos al Dios Paco. Bien. Bueno, señores, regresamos en breve. No se vayan. 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 No se vayan.